Nick Cine, películas solo para ti, esta semana. Ginger, la pelirroja especialista en problemas, insiste en convertirse en una chica popular. Y ahora además, quiere un novio. Ginger en Campamento Caprines, ponte cómodo. Nick Cine está cerca, estreno este viernes a las 17 horas Buenos Aires. Nick Cine es patrocinado por... ¡Paga aquí!